La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar ¿Quién le pone el límite al deseo? ¿Cuánto se quiere triunfar? No importa nada lo que quiero Es cantar y bailar La diferencia es aquí dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a brillar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, oh, somos lo máximo Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh